¡Hola mis queridos mochis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡Bienvenidos al Rincón de Lady! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Buenísimas! ¡Hola a todos! Hoy os traigo un nuevo episodio de Supermarket Simulator Y si no me están enterando el episodio, por aquí te voy a dejar una trajerita porque podéis ir a verlo Estamos jugando con mods, ya hemos visto muchos mods, ahora vamos a hacer una recapitularización, como se diga eso ¿Vale? Así que vamos a ver Aquí estamos en el jueguito, ¿vale? Hemos visto ya muchos, muchos, muchos mods Y vamos a hacer, pues eso, para empezar vimos el del escáner, que tú si le das aquí con la ruedita del ratón Se te pone en el... aquí También hemos visto un mod que te permite comprar más de 10 productos, ahí veis que tengo 21 productos Así que estos mods son geniales, también hemos visto un mod que te permite que si tu tienda va bien Y tiene buenos precios y tal, que venga mucha más gente a verte en la tienda Y de momento ya está Así que vamos a abrir nuestra tienda Vamos a hacer un recuento, a ver si nos falta alguna cosilla o que podamos reponer algo O lo que sea, a ver, pasta, tenemos pasta por aquí Que si tú también creo que está todo repuesto Vamos a comprar cositas Vamos a comprar café, vamos a comprar choco crispies Vamos a comprar susu Vamos a comprar dos de harina Y también pan de molde Y aquí está bastante bien, vamos a comprar huevos Ahora A comprar A comprar A comprar, a comprar, vamos a comprar Y vamos a ver si llegamos a nivel 10 para que nuestro queridísimo cajero venga Vamos a contratar a un cajero Que ya somos nivel 7, nos queda ya muy poquito ya para que venga el cajero Por eso queridísimo Bernardo Lo he llamado así al cajero, no sé por qué, pero lo he llamado así Me gusta Ay, he comprado dos de choco crispies Nooo, bueno, da igual, no pasa nada No pasa nada La guardamos ahí Y muchos mods que van a venir más adelante También os digo que Que si os interesa saber cómo lo he hecho O dejármelo en los comentarios Y haré un videíto explicando cómo instalar los mods Y todas esas cosas Bueno, he comprado aquí otra de harina Vale, y esa creo que es Ah, pan de molde Ok Vale Voy a ver los precios A ver que ha bajado y que ha subido No sé si los puse La harina Harina Y ya Sí Voy abriendo La harina Sí Vamos a bajarla A 3 con 28 Venga Mira, ahí viene nuestro primer cliente Perfecto Hola, buenos días Justo Muchas gracias Que pasen buen día Y vamos a ver si subimos de nivel Pronto A nivel 10 ya Porque quiero Tener ya mi cajero Y dedicarme yo A reponer También otro objetivo También que tengo Es ampliar la tienda Aunque de momento Creo que podemos aguantar así Un poquito más Pero no mucho más Así que Quiero mirar también La próxima licencia No sé qué nivel era A ver Déjame Dejarme ver A mi nivel 6 Pues ya podemos cogerla Mantequilla, cacahuete, harina Otra de harina Aceite Más de aceite Espagueti, arroz y sal Uy, esta la podíamos coger ¿Eh? Tenemos que hacer Dinerito Hola, buenos días Justo Muchas gracias Venga y harina Gastadme harina Claro que sí Bueno, bueno Os lo permito Porque tengo que ganar dinero ¿Eh? Que si no Vale 75 Con 70 Y 8 Gracias Con tarjetita Muy bien 20 con 44 Muchas gracias Muchas gracias Aray Venir clientes Venir Juego es ecológico Señor ¿Eh? 1 con 90 Gracias Gracias Con tarjeta Con tarjeta 36 con 27 24 centímetros 24 centímetros Gracias Hay Hay muchos Hay muchos Muchos mods Pero yo solamente os voy a mostrar Los que Yo he puesto ¿Vale? Os enseñaré Os enseñaré Os enseñaré también Os enseñaré también El día que Sé cómo instalar Los mods Enseñaré la página Donde los he descargado Pero hay muchísimos Pero hay muchísimos mods Diferentes Madre mía Madre mía ¿Qué compras he hecho? Señora Muy bien Así me gusta Gastar dinero 29 con 83 Muchas gracias Ya pronto 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 Podremos comprar La siguiente licencia Justo Muchas gracias Ve a mirar Cómo van las cosas Y la harina Por ejemplo Vamos a reponer Vamos a reponer También Por aquí A ver cómo va Leche Leche, leche, leche Aquí Un momento Señora Voy a apuntarme La leche Para Comprar leche Vale De quesito Vamos a poner También un poco De queso Vamos a apuntarlo También para comprar Porque Me he quedado Me he quedado sin queso A ver Muy bien Vamos a ver Con tarjeta Muy bien 12 con 42 Muchas gracias Con tarjeta Ahora 32 con 80 Muchas gracias Con tarjeta Muy bien 38 con 08 Perfecto Con tarjeta 35 con 06 Vámonos Perfecto 24 con 38 Vamos Luego reponer Café Justo Muchas gracias Gracias Vamos a reponer Vale Perfecto Vamos a ver Choco Crispis Muy bien Vayan haciendo cola Que ahora voy Es que me como la puerta Que más Otra vez harina Es que la harina Se acaba Super rápido Se acaba Super rápido La harina El susu También quedaba Poco Vale Eh Que más Quedaba poco Pan de molde Muy bien Queda alguno más No Ve que mirad Las cajas Por si queda alguna Hoy leche No tengo Eh Y agua Tampoco Ah Quesito Aceite Por aquí hay aceite Voy voy Señora Voy 10 con 50 Gracias 56 centimillos 1 con 70 Y 2 Gracias Vale 9 con 22 Justo 12 con 10 12 con 10 Ay perdón La tarjeta 38 con 85 11 con 35 11 con 30 11 con 30 2 con 30 Y 2 13 con 70 2 con 80 2 con 80 Y 8 8 Gracias Muchas gracias a todos Eh Gracias 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 13 con 66 Veis No hay queso No hay queso Tampoco Me cago en la leche Me han Vamos a cerrar la tienda Ya Vamos a apuntar el queso Vamos a apuntar pasta 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 No hay pasta Vale Pues pasta También Harina Aquí hay Hay harina Pero igualmente Voy a comprar También harina Porque siempre Me hace falta Harina Así que Harina Mira Huevitos Tengo aquí Vale Perfecto Y tecito También Vamos a poner Ahí Tecito Y Vamos a Coger Un tecito Uno De café Y Choco crispy Vamos a rellenar También Y Vamos a pasar De día Y vamos a Comprar Todo eso Venga Dos no encontrados Lo sé Vale Los huevos Y la leche Han bajado Vamos a Comprar Primero Las cosas Uy Ya tenemos Mira Cuanto dinero Tenemos ya Pues mira Vamos a Comprar Nueva licencia Y los productos Que son Este 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 Y este Vamos a comprarlo Todo Y vamos a ir Rellenando Todo Vale A ver A ver Si pronto Ya subo Ya Tengo Una Gana De tener Ya El El Hombre Que me Atienda A la Tienda Que no Sabéis Vosotros Bien Vale De harina También tenemos Para aquí Vamos a Llenar Eso Lo que pasa Que cada vez Voy teniendo Más cajas Eso No puede Ser Y la Espaguetis Esto 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 A ver Como Como Va La Cosa Con Los Espaguetis Mira Más Harina Vale Más Harina Esto Que es Aceite Verde Oh Que gracia Leche Que no Tenía Leche Voy a Poner Aquí La Leche Esto Esto Por Aquí Vale Perfecto Mantequilla De cacahuete Vamos a ponerla Pues mira Aquí mismo También es nuevo Quesito Vale No hay nada No hay nada De quesito He comprado Dos de quesito Bueno Pues mira Me va a venir bien Seguramente Vale ¿Esto Vale? Vamos a ver Vamos a ver Como va La cosa Con el arroz Y esto Es sal Pues aquí Se llama sal No Vale Voy a coger El pan El pan El pan de molde Como he dicho Y abrimos Y hay el Susu No tengo Susu Por aquí No Hoy Dios mío Y susu Y aceite Vale ¿Es falta que Aquí alguna cosilla? No Pues estos dos También tengo que Comprarlos Vale Voy a ir abriendo Que vayan Viniendo la gente Que lleno Ay no 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 Espérate un momento Tengo que poner los precios Que no he puesto los precios Error Mío Error Mío 5 con 72 Esto 5 con 40 Por 5 con 45 6 78 Por 6 82 6 62 Pues 6 6 con 68 6 Pues voy a poner los 7 Justo Y aquí 2 con 20 Ahora sí Ahora sí Abro Abro Que había subido Y que había bajado La leche Y Y los huevos Los huevos han bajado Uy sí 3 con 28 Y la leche Había bajado 2 con 5 Pues 2 con 12 Ya está Ostras Los productos nuevos Han Han venido guay Eh Hola Buenos días 13 Con 56 Gracias Vale Pues 69 Centimillos Gracias Vale 18 Con 40 Venga Vamos bien Vamos bien Una de sal Solo Pues 2 con 80 Gracias Una de leche Y una de Muy bien Perfecto Pues 4 con 78 Muchas gracias A ver Mira Vamos a ir reponiendo No tengo pasta De Aquí Vale Vamos a ir quitando cajas Porque así Me viene bien A mi Bueno Los nuevos productos Están gustando Bastante Eso me gusta Señora 2 de harina Que va a hacer Una pizza 76 Gracias Madre mía Que compra 17 Con 40 Y 8 Gracias Vale Pues 28 Con 41 Uy Con 41 Gracias Vale Vamos a ir poniendo Cosas Vale Esto ya me lo puedo Quitar De en medio El susu De momento Eso no Uy La pasta Dios mío La pasta Ha volado La pasta Ha volado Vale Una de pasta Y una de huevos 5 Con 94 Gracias Un poquito de todo ¿Verdad señor? 44 Nuevo récord Con 72 Gracias Voy a comprar La pasta La pasta Voy a hacer Con la cara Voy A ver Que el señor Ha comprado Un poquito De todo 2 Con 60 Gracias Justo Muchas gracias El café Vale El café El café Y el queso No había quesito No Voy a abrir Caja nueva Un momento Un momento Un momento No había huevos Aquí Vale A ver Vale 28 Con 84 Muchas gracias 9 Con 58 Gracias Gracias 74 Con 19 Gracias Vale 24 Con 46 Venga Vamos Que nos vamos 29 Con 54 Venga 1 Con 36 Gracias Gracias Vamos a poner No hay harina Que había dos más de pasta Las ponemos Madre mía Es que no doy abasto Necesito 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 Leche Necesito Ya Al señor De la caja Lo necesito Pero ya No se No se Me va a llegar Hasta las 9 La harina Tío O venga Alguien se lo lleve Todo 16 Gracias Vale 43 Con 96 Vámonos Llevan Llevan haciendo Compras grandes 15 Con 50 Que compra Más grande Esta 2 Con 62 Gracias A ver 28 Con 49 La harina Ha volado 4 Con 20 Gracias 1 Con No Con 38 Gracias Voy a cerrar tienda Vale A ver Uff 83 Con 80 Y 2 Gracias Señora Pase un buen día Voy a reponer Lo que tenga Por aquí Vale Y vamos a preparar Un Pedido A ver Tengo por aquí Quesito Vale Tengo por aquí El quesito Y yo creo Que otro día Más No voy A llegar Otra vez A tener A A Bernardo Hoy No voy A llegar A tener A Bernardo Que rabia Dios mío Bueno Pero hemos tenido Nueva licencia Algo es algo Así que hay Hay Susu Pues Hala Pues Vamos a comprar Un poco de todo 26 contentos Bien Vale Me tiene que Cacahuete ha bajado La leche ha subido Y el agua ha subido Vale La leche Ha subido Bueno Ha subido un poquito Vamos a verlo con 50 2,50 El agua El agua ha subido bastante 3,24 Vamos a ponerla Y la leche De cacahuete Ha bajado A 4,37 Vamos a ponerla A 4,42 Y vamos a hacer Lo dicho Vamos a hacer Comprita Vamos a comprar Una de estas Una de estas Una de estas Una de estas Esta Y esto No sé si había puesto Yo alguna cosa De estas Pero bueno Yo pido Yo pido Que no pasa nada Y leche Leche tenemos Para aquí No sé Vale Y ya está Ya estaría Vamos a pedir Vamos a pedir Vamos a pedir Aquí un poquito De todo Porque es que Me dejan Sin nada Me dejan Sin nada Y eso No puede ser Vale Esto ya Lo podemos tirar Aceite verde Vale Vamos a dejar También por aquí La caja Sé que El lado De las cajas Ahí en medio Es un poco Caótico Pero es que Como no tengo Aún el almacén No puedo guardar Aún el almacén Entonces pues Tengo que ponerlo Por donde pueda Así que Hasta que no tengamos El almacén Pues no podemos Hacer nada Vale Vamos a poner Esa ahí Vamos a pedir Mira Hemos pedido Dos de harina Así que Esta la vamos A guardar Ahí Mantequilla De cacahuete Ahí Perfecto Quesito Pues por ahí También Café Nos ha dejado También por ahí Esto es un caos Esto es un caos Pero bueno Se pone por aquí También arrocito Y esto es Esto es sal Vale ¿Queda alguna sal? Sí Pues mira Vamos a ponerla Para aquí A ver Tenemos todo esto Llenito Vale Había que comprar Susu Que no hemos comprado Y pan de molde Y yo creo Que ya Vale Voy abriendo Tienda Para que vaya Para que vaya Viniendo gente Ya que pongo Estas últimas Cositas Vale 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 Ya pueden Venir Señores Señoras El supermercado Mochi Está abierto Por favor Acudan Estamos Dinerito Dinerito Y experiencia Ves nivel 10 Tenemos que tener Nivel 10 Uy voy a pagar Facturas Que hace mucho Que no pago Facturas Vale Hola Buenos días Menuda compra Ya de buena Mañana Señora 36,08 Muchas gracias Un quesito Pero no me pagues Un quesito Que vale 3,46 Con un 10 De 100 Es que de verdad Yo eso No lo entiendo Eh 90 Y 6,54 Gracias Ostras Pedazo compra Señores 48 Nuevo récord 74 Gracias Madre mía El récord Uy La harina La harina roja Ha bajado Un montonazo Vamos a coger Harina roja También Bastante Harina roja Justo Muchas gracias Justo Muchas gracias Madre mía Que compra Por favor Justo 60 pavos Ha gastado El pavo Este Nuevo récord Tenemos Nuevo récord Creo que se ha gastado 60 pavos 11,44 9 Con 24 Gracias A ver Vamos a rellenar Un poquito Las cosas A ver De Susu Eh Que veo más vacío Pan de molde Pan de molde Pan de molde Aquí El arroz También está Muy vacío Ya voy Un momento La leche Ha volado Menos mal Que tengo leche Y agua también Vale A ver 70 Y 6 Gracias 26,50 Muchas gracias Bueno El listo De turno 86 Con 8 Me han dejado Una lina roja Tengo que comprar Lina roja Ya 1,2 y 3 Con 50 Y 8 15 Con 56 32,90 32,90 Creo que voy a pedir 2 Un momento Por favor Un momento Un momento Por favor Vale 12,70 Venga Que llegamos A nivel 9 Ya Solamente eso Justo Gracias 5,20 Gracias Tengo que poner Harina azul Que creo que no hay más No, no Café Creo que también Tengo que poner Sí Vamos a poner Un poquito de café En la luz Que más queda Por aquí Quesito Quesito Allí Vale Quesito La pasta También ha volado Ay que esto no es Esto no es Eso no es Esto sí que es Nada más puedo poner Una más Bueno A ver Vamos a atender A la gente No se enfada 4 Con 80 Y 6 Gracias 83 Con 80 Y 6 Gracias 88 Gracias Madre mía Por favor Un poco de 10 Con 72 Venga Otro Joder 93 Con 08 Gracias Voy a poner un cartel Al final Ay 16 Con 46 Voy a poner un cartel En la tienda De No venir con Billetes de 100 Gracias 1 Con 50 Y 4 No Y 4 Gracias Justo Muchas Gracias 9 Con 30 Y 4 Muchas Gracias Señora Venga Vámonos A llenar Esto Un poquito Vale Último Cliente Perfecto 16 Con 80 Y 2 Gracias Señora Que pase un buen Día Vale Pues ya Hemos acabado Hoy De Bueno Hemos ganado Bastante Y Los productos Nuevos Se venden Muy bien Así que Estoy Súper Contenta Terminamos Día 27 Clientes Satisfechos Me Gusta Y Chicos Chicas Vamos a dejar Por aquí Vale Espero que os haya gustado Muchísimo el episodio de hoy No hemos llegado por poquito Al nivel 10 Pero bueno Ya llegaremos No hay prisa Así nada Espero que os haya gustado Muchísimo el episodio de hoy Si es así No olvides dejarme Vuestro like Y en los comentarios Dejadme Que si os haya gustado Y si es la primera vez Que me ves No dudes Suscríbete Porque nos lo pasaremos En grande Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós